Este año la presencia de nuestra mamita la Virgen de Urcupiña nos acompaña en este espíritu y nos recuerda que con ella, con María, la familia es misionera del amor y de la vida. Creo que para nosotros es muy significativo esto, sobre todo en la vida de la Iglesia de Cochabamba porque nos viene a recordar que todos nosotros estamos invitados a llevar esta vocación, el amor y la vida en la vida de nuestras familias, comunidades y en este año de manera particular en la zona sur. Y como Iglesia nos lo celebramos y nos alegramos mucho. Creo que será un aliciente, sobre todo para todos los bautizados, en traernos este mensaje. Nos alegramos con gozo y aplaudimos también esta visita de nuestra madre, la Virgen de Urcupiña. Gracias por ver el video.